¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz lunes, además feliz inicio de mes y ya que estamos llegando casi a la mitad de un año, seguramente también bastante atípico para ti. Quería preguntarte cómo estás nuevamente, cómo estás y cómo van tus objetivos del año. Sé que este año ha sido un año muy atípico para casi todos a nivel personal, profesional y demás con el tema de la cuarentena y espero que más allá de las adversidades esté sacando tiempo para lo positivo. Bueno, nuevamente, estamos casi a la mitad de este año 2020 y para que no pase como un año 2020 perdido, la invitación, la reflexión que te hago es ¿Qué has logrado en estos primeros cinco meses y un día del año? ¿Y qué debes hacer en estos casi siete meses que nos quedan de este 2020? Seguramente hay mucho de lo que puedes hacer o lo que puedes hacer y en lo que debes actuar para lograr tus metas. Que ojalá no llegues al 31 de diciembre de 2020 diciendo no logré nada, este fue un año perdido y que le eche la culpa a la cuarentena. Sí, la cuarentena es complicada, es una situación muy negativa, pero seguramente hay mucho que puedes hacer. Reflexión sencilla para empezar este sexto mes del año. Nos vemos mañana y bueno, nuevamente te invito a que me sigas en redes sociales, Andrés J. Gómez. Chao.